¿Qué hace eso, güey? Esta suena muy chingo. Esta es como un simulador de... ...que estás agarrando algo... ...o tenés esto... ...y ves como... ...como un... ...una cosa virtual que la agarras con esto. Ah, es de... ...te lo pone virtual. Ajá, pero te hace... ...como que te subes agarrando algo de verdad. Ah sí, es como... ...un simulador. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! Gracias.